Y ahora recibimos a Carolina Ramírez Herrera, quien es abogado y es especialista en seguridad y defensa. Además, Carolina, en adición a todo lo que sabe sobre seguridad ciudadana, es asesora del Ministerio de Interior y Policía en materia de seguridad. Y nosotros quisimos invitarla a raíz de todo lo que vivió el país este fin de semana, que no es diferente quizás de lo que se vive de manera recurrente. Sin embargo, el país quedó consternado por algunos hechos de sangre que sucedieron este fin de semana. Y Carolina, puede ser una buena interlocutora para conversar con nosotros y con la gente respecto de qué está viviendo República Dominicana en este momento en materia de inseguridad ciudadana y qué se está haciendo al respecto. Carolina, bienvenida. Buenas tardes. Hola. Gracias por invitarme. Bueno, un tema perenne en la agenda de la República Dominicana. De hecho, comentábamos antes de volver al aire, siempre hay conversaciones muy buenas, que lamentablemente en el micrófono no la tenemos. Pero voy a recastar algo de esa conversación. Conversaba con Carolina y le planteaba que yo como ciudadano, al igual que la mayoría de los que nos están escuchando desde aquí, de la República Dominicana y del Instituto Nacional, tengo años, 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 escuchando el perenne tema de la inseguridad nacional, de la seguridad pública y de cómo mucha gente se siente insegura. Y le citaba el dato que daba Gallup recientemente en una de sus encuestas sobre cuáles son las preocupaciones principales de la sociedad dominicana. Inseguridad estaba en el tope. Entonces, me pregunto yo, ¿qué es lo que falta? Porque pareciera que en una década, no sé si es que se ha avanzado poco o qué, ilústranos, por favor. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender el tema, comprender la situación. Entender, como bien decías tú, y no solo Gallup, también la Oficina Nacional de Estadística, el año pasado, publicó un informe en el que establecía que el 74.5% de las personas que habitan el territorio nacional, naturalmente el tema de la delincuencia común y el tema de la seguridad, es una de sus preocupaciones principales. Entonces, yo creo que lo primero que nos ha faltado es entender el tema, entender qué es seguridad ciudadana y reconocer que quizás como sociedad no lo hemos hecho bien y que tenemos que ver entonces qué no hemos estado haciendo bien y qué acciones debemos tomar para mejorar la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Comencemos por ahí, entonces, para entender cómo lo vamos a entender el origen. Sí, también, más allá que del problema conceptual, por ejemplo, al que le preocupa que lo atraquen en la calle, que le secuestren a su hijo o que se entren en su casa, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la primera medida que como política pública habría que tomar? Bueno, lo primero es que hay que crear una cultura de prevención, pero hay otro punto importante y es que confundimos mucho el tema de la seguridad. La seguridad en sentido general tiene que ver con esa situación que garantiza las condiciones para el desarrollo natural de algo, empezando por ahí. Eso es seguridad. Cuando yo siento que no hay situaciones que afectan mi bienestar, yo de alguna manera me siento seguro. Ahora, como conversábamos fuera del aire, hay tantos tipos de seguridad como actividades a las que se dedica el ser humano. Entonces, a veces cometemos el error de que a todo le decimos seguridad ciudadana y confundimos muchísimo, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana con seguridad pública. Seguridad pública tiene que ver con todas las acciones coordinadas desde el Estado, encabezadas por el gobierno para garantizar el bienestar de las personas. Sin embargo, seguridad ciudadana se limita a esa parte pequeña, se pudiese decir, con relación al universo, de la seguridad que tiene que ver con garantizar tu integridad física como persona, tus bienes y propiedades. Lo que tú decías, que mientras estoy en la calle no vayan a agredirme, no vayan a intentar atracarme, quitarme mis bienes y propiedades, pero que también yo pueda perder la vida. Entonces es eso. Cualquier cosa que pudiese afectar tu integridad física, tus bienes, tus cosas o que mientras estás aquí alguien entre a tu casa y te robe o que te roben el dinero que tienes en el banco y no tengas posibilidades de recuperarlo, eso es seguridad ciudadana. Ahora, el detalle es que para que pueda materializarse esa seguridad ciudadana debe darse una combinación o un toque transversal de muchísimos otros tipos de seguridad. O sea, seguridad jurídica, seguridad laboral, educativa. Entonces, ese conjunto de políticas que debe implementar el Estado afectan de manera directa o indirecta la seguridad ciudadana, que como bien ustedes planteaban, es lo que más preocupa a la gente porque es lo que siente. Pero lo que sentimos es que estamos quemados. Entonces, estamos quemados en materia de políticas públicas para ponerlo en el mismo contexto y en materia de seguridad ciudadana, que ya conlleva a que yo me sienta segura. O sea, yo no soy capaz, y lo estoy diciendo, estoy confesando aquí, yo no soy capaz de agarrar por ahí con cartera en mano y salir caminando. Porque te sientes... Porque yo no me siento segura. Claro, te sientes insegura. Y aquí rescato algo que decías ahorita, Eduardo, que me parece que recoge en esencia lo que nos motiva a todos con este tema. Más allá del tema conceptual, está bien, es un concepto holístico, y yo soy uno que le encanta conceptualizar las cosas. Pero en materia de seguridad, yo creo que toda la ciudadanía dominicana, ahora mismo, no necesita conceptos, sino que necesita acciones concretas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se está haciendo para mejorarla? Vimos, por ejemplo, para darte un caso de algo puntual, que se habla del incremento siempre de los salarios de los policías. Se dice que las condiciones de los policías no son las mejores y que por eso, lamentablemente, no hay el tipo de respuesta. Entonces, hablemos de política pública concreta. Aparte del mejoramiento de las condiciones salariales de la policía, ¿qué hay que hacer? ¿Qué falta? Tenemos que invertir en seguridad. Es uno. Hay que invertir en el tema de seguridad. Y, naturalmente, la policía es un componente fundamental de la seguridad ciudadana. De hecho, su ley orgánica y la Constitución de la República le da ese mandato. Pero los países tienen los sistemas de seguridad que pagan. Entonces, nosotros hemos tenido, como sociedad, un doble discurso. Nosotros queremos seguridad, pero no invertimos en seguridad. Ese es un punto fundamental. ¿Y cómo se invierte? Bueno, exactamente. ¿En qué instituciones hay que invertir? Quizás nosotros, los especialistas en los temas de seguridad, no hemos logrado sensibilizar a los tomadores de decisión, a los que deciden los presupuestos, con relación a los temas de seguridad. Porque a veces la gente piensa que seguridad es una cámara, o darle un vehículo a un policía, o darle un arma, o darle uniforme. Y no solamente eso. Es un montón de elementos que hay que preparar desde una normativa, desde una estructura institucional, que permita garantizar o desarrollar estas políticas, otra cosa en la que hemos fallado mucho, es en tomar acciones puntuales para resolver un problema estructural. Yo, como especialista en seguridad, no estoy de acuerdo en que con operativos puntuales, con operativos hoy un día aquí, otro allí, vamos a resolver. Esto es un problema estructural. Que la sociedad, en sentido general, tenemos que ponernos de acuerdo y decidir el tipo de seguridad que queremos, el tipo de seguridad que podemos pagar, y a partir de ahí, entonces, empezar a tomar las acciones. Carolina, pero, perdón, Milagros, pero nosotros tenemos más de 10 años marcando todo lo que siente la gente en materia de seguridad ciudadana, y a pesar de que nos hemos endeudado de una manera agigantada, de que se ha cambiado de presidente, no de así, de gobierno, pero también hemos cambiado de gobierno, se ha cambiado al ministro de defensa, al ministro de interior y policía, o sea, el jefe de la policía varias veces, hemos tenido todo. Seguimos teniendo inflados presupuestos para los famosos temas de seguridad. Hemos creado otros... ¿En qué sentido? No, ahí no. Sí, sí, hemos tenido grandes presupuestos. No, para temas de seguridad, nunca hemos tenido suficiente presupuesto. Bueno, como lo divida el ministerio de interior y policía, ya eso tiene que ser un asunto entre el ministerio de interior y policía y el poder ejecutivo, pero se le da el presupuesto que se pide. Son presupuestos grandes los de los ministerios, defensa, interior y policía, policía nacional, etcétera. Pero nada de eso ha evitado que la gente esté cada día más insegura, y hay una cosa importante que, porque no quiero ser injusta, la policía nacional es efectiva en la parte de represión, resuelve los casos rápido. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar de política preventiva, cómo hacer que la gente pueda salir a la calle, que estamos marcando en todos los estudios internacionales de forma negativa, pero qué estamos haciendo para prevenirlo desde, en materia de política de prevención, ¿cómo andamos? Porque no todo es represión en el tema de la violencia y de la inseguridad. Tú tienes toda la razón. Nosotros como sociedad no prevenimos, nosotros no tenemos una cultura de prevención. En materia de protección, en lo que tiene que ver con seguridad, el 90% es prevención. Son todas las acciones particulares o colectivas que se hacen para evitar que el incidente suceda. Un 5% tiene que ser, tiene que ver con la suerte, que estabas en el lugar menos adecuado, a la hora menos adecuada, y el otro 5% es cómo la persona reacciona ante esa situación. Entonces, nosotros tenemos que empezar a invertir en prevención. Gracias. 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 Gracias.